¿Quién me iba a mí y decir que de un pueblecito de la Alpujarra, Sorvila, de 800 habitantes, pues iba a alcanzar después una proyección no solamente nacional, sino internacional, muy destacada? El fundador, el creador de la Asociación Española de Semiótica, que es el estudio de todos los signos que intervienen en la comunicación. También publicamos una revista que tiene una difusión internacional y está altamente, que se llama SIGNA, el estudio de los signos. Tenemos un centro, se llama el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Tenemos unos 80 investigadores. El género de las memorias y de los diarios tuvo una gran eclosión en España, en esos primeros, y eso había que estudiarlo, y eso es lo que hemos estudiado nosotros. El estudio de qué importancia tiene el teatro en la vida de los pueblos. El estudio del teatro, pero no el teatro escrito, sino el teatro representado. No hay ningún centro en el hispanismo internacional que haya dedicado tanto espacio al teatro. Y es que la universidad, que ha sido una de mis peleas siempre, tiene que ver y mirar a la sociedad actual, no solamente a la histórica. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, uno de los profesores, de los miembros del tribunal, me dijo que yo era muy moderno. Esto está empezado y alguien lo acabará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!